¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Les saluda Leonel Félix de CNR, Conectando Bienestar, buenas noticias, aviso de pago, jóvenes construyendo el futuro, todos aquellos becarios y becarias que se están capacitando en un centro laboral, en una institución de gobierno que están desarrollando sus habilidades. En estos momentos ya se encuentra reflejándose el apoyo, la entrega de la beca de este mes de febrero correspondiente a cinco mil doscientos cincuenta y ocho pesos. No va a haber adelanto por veda electoral. Ahorita te explico por qué. Te invito a que te suscribas al canal, actives la campana, ya que te estaré compartiendo todos los detalles correspondientes a este programa, ya que tu servidor es egresado del mismo y lo conocemos muy, muy bien. No se les olvide evaluar a su tutor y exigirle a su tutor o tutora que las evalúe o los evalúe. En cuanto a los adelantos, se suspende, no va a haber adelanto. Esto por motivo de la veda electoral les van a estar pagando conforme todos los trece, conforme ha venido siendo siempre. Todos los trece se deposita su beca y esto debido a que el año pasado mucho becario se le adelantó el pago por la veda electoral que también hubo en dos mil veintiuno y en cuanto recibieron su pago, su pago no duraron, o sea, en cuanto recibieron su adelanto no duraron ni una semana, se dieron de baja, ya no fueron y eso no se hace. Estos programas son para ayudar a los jóvenes que desarrollen sus habilidades, que se capaciten, que adquieran experiencia y pues de eso no se trató. Toda aquella persona que obró mal, pues no está chido, ok, no está chido. Entonces te invito a que tengas paciencia, que te sigas preparando, que sigas pensando qué vas a hacer más adelante. Recuerda que en el mes trece, una vez que te gradúas de este programa, obtienes una constancia firmada por el presidente, la cual te avala en cualquier trabajo, siempre y cuando pues tengas la experiencia. Se supone que para eso es este programa te avala. Está firmada por el presidente y en el mes trece tienes un abanico de oportunidades en el cual puedes estudiar, puedes entrar a una incubadora de negocios en varias universidades de prestigio. Puedes entrar a la bolsa de trabajo del Servicio Nacional del Empleo, que es del gobierno. Puedes adquirir una tanda del bienestar, que es un crédito sin interés a todos los beneficiarios de este programa Jóvenes Construyendo el Futuro. En fin, hay muchas opciones que estoy seguro que te van a servir. Nos vemos en un próximo video para anunciarte más detalles, más novedades. Por aquí si hay alguna persona que sea tutora, háganoslo saber para también proporcionarles información respecto a la duda que tengan. Sin más, nos estamos viendo en un próximo video. Cuídense mucho, disfruten su fin de semana. Estamos viendo tu amigo Leonel Félix de CNR Conectando al Bienestar. Suscríbete, activa la campana, dale like y comparte. Nos vemos. Hasta pronto.